¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a hacer unos cuantos desafíos con el personaje Baba Yaga. Como ven, son cinco desafíos que tenemos que completar, así que vamos a hacer todos y cada uno de ellos. Así que quédense hasta el final. Bueno amigos, para empezar vamos a buscar una partida y vamos a ir a esta zona. Aquí es donde se va a encontrar nuestro NPC Baba Yaga. Les enseño en el mapa, está a la izquierda de la laguna Lodosa, aquí. Nosotros venimos y hablamos con nuestro NPC, Baba Yaga. Marca un botín, un vendaje y un mini escudo. Entonces vamos a hacerlo, a ver, ¿qué nos podemos encontrar? Un botín, me quiero imaginar que ahí se refiere a un cofre. Entonces a ver, lo marcamos. No, entonces sigamos. Un vendaje, listo. Ah, es un botiquín, no un botín. Toto de mí. Entonces a ver, si soltamos esto y lo marcamos. Ahí está. Nada más nos falta marcar un escudo, así que vamos a buscarlo. Aquí está, ya tenemos los escudos. Los marcamos y está perfecto. Ya tenemos nuestra primera parte del desafío. Ahora nos dice, usa cualquiera de los servicios de las máquinas expendedoras. Entonces vamos a buscar una maquinita expendedora. En este caso regresamos donde se ubica Baba Yaga y aquí tenemos una máquina expendedora. Vamos a ver que lo más barato son los vendajes, así que compramos uno. Y con eso ya tendremos la segunda parte de este desafío completado. Ahora dice, consume objetos del suelo. Debe estar bastante sencillo, ya que en esta zona que nos encontramos, en la laguna Lodusa, hay bastantes honguitos. Entonces vamos a conseguir alguno de esos honguitos para poder hacer este desafío. Ah, miren. De hecho, en esta zona ya se encuentran todos los honguitos. Es aquí enfrente. Les marco para que vean exactamente lo cerca que están. Así que vamos por ellos. Ahí está. En este caso me hice daño para poder consumirlos, ya que tengo full vida. Ahí está. Ya hicimos el desafío. Perfecto. Vamos a ver cuál es la siguiente parte. Y nos dice, recupera vida con un pez. Entonces vamos a buscar una cañita para poderlo pescar. Más o menos de este lado debe de haber. Así que vamos. En este caso tuvimos que venir hasta esta zona de la laguna Lodusa para poder encontrar una cañita de pescar. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar una zona de pescar. Si acaso acá adelantito ya tenemos una, pero vamos a bajarnos tantito la vida para así poderla recuperar. Perfecto. Ahora simplemente hay que sacar un pescado y curarnos con él. A ver. Con este. Perfecto. Ya tenemos el desafío completado y nuestra experiencia. Ahora nos dice, usa un vendaje o botequín en el paralelo. Perfecto. Entonces vamos a buscar primero una ubicación del paralelo y aquí tenemos un botequín. Entonces lo podemos hacer. Les voy a explicar cómo funciona el paralelo para qué pueden hacer este desafío. El paralelo es esta zona. Va a estar cambiando constantemente dependiendo de la partida. Y no es la única manera en la que podamos ir. También hay este tipo de grietas. Y si nos acercamos a estas grietas van a abrir un pequeño pedazo de paralelo durante cierto tiempo. Entonces para poder hacer el desafío simplemente entramos. Y nos vamos a curar luego. O luego, así lo más pronto. Ahí está, que haga la negociación de que estamos dentro. Y nos curamos. Y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo. Con eso ya tendremos todos los desafíos de Baba Yaga. Así que amigos, vamos con el lobby y vamos a ver las recompensas. Antes que nada hay que recoger nuestras estrellas porque ya subimos de nivel haciendo estos desafíos. Y vamos a ver que en los ajustes que tenemos aquí. Vamos a tener todos los desafíos de Baba Yaga ya completados. Así que espero este video haya sido de su ayuda. Y saben que si les gustó dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.